Al dar un recorrido por la emblemática calle Miguel Hidalgo, mejor conocida como la subterránea, pudimos percatarnos de que siguen persistiendo la problemática de los escurrimientos de líquidos lexiviados generados por el depósito de basura ubicado en el mercado Hidalgo. Dichos escurrimientos generan un mal aspecto de imagen, además de que pudiera considerárseles como un foco de infección para los trascendentes que a diario caminan por el referido lugar. Seguimos nuestro recorrido unos metros más adelante donde pudimos apreciar que hay escurrimientos de agua en la parte de las bóvedas, además de que la cantera de los arcos se empieza a desmoronar poco a poco. Asimismo pudimos apreciar cómo sobresalen algunas ramas de los muros y arcos que si se dejan seguir creciendo podrían terminar por tronar la estructura. También nos dimos cuenta de que algunas paredes se encuentran grafiteadas y vandalizadas, quitándole la belleza que siempre ha caracterizado a dicha calle. En algunas zonas detectamos nidos de palomas, pudiéndose también considerarlas un peligro para la cantera, muros y pisos, debido a que su excremento desprendido al combinarse con el aire, la lluvia y los contaminantes ambientales, hace posible el crecimiento de microflora que favorece la producción de ácidos daniños. Finalmente pudimos observar la presencia de algunos agujeros en las banquetas, cables colgando y lámparas que continúan apagadas, pudiendo ser útiles en muchos otros lugares. Es así como concluimos con nuestro recorrido, haciendo énfasis en que la subterránea es un gran icono para la capital, ya que por su belleza y estructura ha sido el escenario perfecto para diferentes producciones cinematográficas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Marcos Arellano.